3, 2, 1 ¡Here we go! Me digo como Pero es una vaina como De tensión Aunque aún Quiero practicar Va la vaina Ey Bueno yo creo que No hay que hacer Mucha introducción De quién es Waldo Davy Aquí en Panamá Bueno yo creo que sí Porque hay una Ya no salgo en televisión Hace un montón de tiempo Bueno sí Pero la gente te conoce Tú sabes yo creo que Pero la mitad son venezolanas Así que no me conocen Así que hay que Hay que hacer presión No mentira Saludos a todos los chamos Que están en Panamá ¿Cuánto tiempo tiene La Cácara al aire? Este año cumplimos 26 años 26 años Yo fui a la fiesta De los 20 años Que fue ahí en el Figali Me acuerdo ¡Ostrosa esa fiesta! Un billetón ahí Si hubiera sabido Que venía la crisis De la pandemia No hubieran hecho En Rocafé Chichi por Dios Yo creo que Rocafé Ya estaba abierto Te voy a decir algo Fueron casi 3 mil y pico de personas Bucos gente Esa avena estaba llena Ahí Llenísima Pero estaba tan Es que en el Figali Era un lugar tan grande Que yo creo que Teníamos que achicar un poco Para que se vea Un poco más lleno Pero de verdad Habían 3 mil y pico personas Claro 26 años ¿Cómo iniciat el proceso contigo? Tú sabes que mucha gente Te ve a ti como una inspiración Aquí en Panamá Porque comenzaste De cero Este proyecto Y esto no existía Ese formato de televisión Ese formato de De televisión Así un poquito irreverente Y rebelde a la vez ¿No? Bueno Mis pininos fueron En el periódico En el camaleón En un semanario Que se había los lunes De humor Era En Venezuela Existía un camaleón Y el dueño del siglo Se copió la idea Descarado Pero bueno Le damos las gracias El sistema no había Derecho de autor En esta vaina Creo que lo hubieran Demandurísimo Pero Era un semanario De sátiras políticas Acá lo hicimos más De sátiras Jocosas Del diario vivir Porque lo agarramos Más pelados Al principio Cuando iba a hacer Política Como que no pegó Tanto Y después Lo hicimos de otra manera Más sátiras A diario vivir Y como que le gustó Con personajes Panameños De ahí Yo tenía la idea De hacer un programa De televisión Pero no se dio Porque era con la gente Del camaleón Eran muy creativos Los pelados Yo creo que los creativos Que más es conocido En Panamá Y Pero los creativos Son un poquito Desorganizados Entonces Como que no Machaba Y dejé la idea Pero dejé bastantes Guiones escritos Y conocí a Rafael Williamson Que había Vecino Mío Que fue el que Tuvo la real idea De llevar La Pepa En ese tiempo Que era un primer radio A televisión Y se reunió Con Milton Con otro Man Dickey Creo que era Y con El que hacía Guanajuca Fruit Que era Este Como se llama Se me va el nombre Siempre decíamos Guanajuca Fruit Gary James Y entonces De ahí Hicieron la Pepa Yo entré En el segundo capítulo Ya el primero Estaba hecho En el primer episodio Perdón Y De ahí me quedé Pero lo que sí Es que el programa Iba a ser mucho De sketch Entonces Yo les decía Pero tienen que interactuar En la calle Porque Como que Estaba muy cuadrado Era muy chéverísimo Y esos programas así Y decíamos Interactuar con el público Y decíamos Joder Es como yo venía A la escuelita Del Camaleón Ya jodíamos bastante Y nadie quería salir De la calle a Ceballos Entonces un día Vamos a hacer una entrevista Y hay que preguntar La primera fue Que cuántas vacas Tiene el Toro El Toro era el presidente De esa época Y esa pregunta Tan tonta hoy en día En esa época La gente dice ¿Cómo tú vas a decir eso El presidente? ¿Cuántas vacas tiene el Toro? O sea que es un man Un jígolo ¿No? Era un jígolo americano Para mí Yo más que todo Y bueno Salí a la calle Yo Yo nunca pensé Que iba a ser en la televisión Yo era para escribir Y ya Y quedé dirigiendo También el programa Y después Nos separamos De Rafa Hicimos la cáscara Milton, Gary y yo Y Telemetro Se lleva a Milton Y a Gary Como Yo creo que fue una estrategia De ellos Como dividir y vencerás Y ellos se van Un viernes Mejor un solo Y yo ahí llamo A la gente Del Camaleón Que estaba conmigo Llamé a Adelmiro Que fue el primero Que pensé Pero Adelmiro Ya está atrás De un programa Que era la competencia Esa más chombotrón En Canal 4 Y entonces llamo A Janet Núñez Que era una creativa Para mí es una de las más La más creativa Janet era La de Juventina La de Juventina Correcto Después hizo Juventina Ella tampoco era para salir Ella hacía Una página En el Camaleón Que se llamaba Que era de pollitos Entre pollos Se llamaba Y hacía un pocotón De páginas Ella entró Como creativa Entonces yo quería Darle una balanza Porque el programa Yo era mucho humor negro Y Milton era Un humor más Como el chabolocho Más suave Más blanco Y yo dije Bueno voy a traerme a Janet Sin pensar Es que bueno Ella es mujer Para cada una Pero Janet El humor de Janet Es más negro Que el mío O sea que al final La cáscara ya Cogió una Un insight De ese full humor negro Y se fue por ahí Y después vino Delmiro cuando el programa Él quebró allá El programa En el que él está trabajando Y eso sí Delmiro es mi compadre Y me dijo Yo no me puedo ir Porque yo tengo Un compromiso con ellos A ver todo lo fiel Que es Delmiro Cuando ya el programa Se fue Ya Delmiro se vino Para acá Entonces ahí ya Estábamos Janet Delmiro y yo Escribiendo Y estaba John López Me acuerdo Teníamos un buen team Ahí Y empezamos A hacer vainas A hacer jodera Casi lo mismo El Camaleón Pero en la Claro Constantemente La cáscara Como que nunca Tuvo un Tiempo Fuera Del aire O sea Como un season Tú sabes Que el tema De los season Era Era como la lotería Todos los días Todas las semanas Había una lotería Y la cáscara Pero es un problema Que tenemos en Panamá Y es con todos los programas O sea En ninguna parte del mundo Existe Hacer programas semanales Sin ir de vacaciones En Estados Unidos Son seis meses Y seis meses De repetición O sea Que ves los programas Dos veces al año En Argentina En todos los países Aquí te vas Right through Y con programas Especiales adicionales Porque los carnales Son cuatro programas Especiales O sea Es una locura Cuando yo le conté Esto a un amigo mío En Argentina Me dice Eso es mentira Te lo juro por Dios O sea No cogemos Cogemos un mes De vacaciones Nosotros Que inventamos Esa vaina Y todo el mundo Se copió un poco En esa parte Y ese mes Adelantamos La temporada nueva O sea Que tenemos un mes Pasó una temporada nueva Es una locura De verdad Y yo siempre Le he dicho A los productores Que no hacen un sindicato Pero hacer algo Como que Ey man Si queremos mejorar La calidad de los programas Tenemos que hacer eso No se puede estar Así haciendo programas Todas las semanas Es una locura Realmente tienes 5 días Y los 5 de verdad Son 4 Si No y entonces Tampoco le das Como que Esas ansias A la persona De querer ver el programa Sino que Ahí lo tiene a disposición Siempre Imagínate Netflix Y HBO Y todas estas vainas Empezaron con 24 programas Después bajaron a 12 Después bajaron Hay season Que son 6 programas O sea Es una locura Ahora season De 12 O de 10 Lo parten en 2 Si si Es una Tu te cajas Y que Wow O sea Hay Por ejemplo Ozark Yo creo que Ozark Es la única que se ha mantenido Que ha hecho temporadas Más largas Hicieron 14 Y la dividieron en 2 También De todas maneras Hicieron de 14 Hay de 6 De 8 Si 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 Es una locura Claro Pero es por lo que cuestan Las producciones hoy en día Y el que se cagó en este año También fue que Mostrón Que empezó a hacer vainas Como si fuera cine Entonces Claro Aunque Breaking Bad Demostró que No se necesitaba tanta plata Sino un buen guión Y buena actuación Si Breaking Bad Fue que tuvo como 5 5 seasons 5 o 6 Breaking Bad fue una locura Y ahora Vercon Sol Yo creo que ya viene Ahora en julio Pero que ya Ya se termina Ya los últimos 6 capítulos Yo te voy a decir algo A mí me gusta más Vercon Sol Que Breaking Bad Si Tengo que decirlo Los personajes y la vaina Son una locura Si Bench Gillian Ahí yo creo que se fue Se la fumó Con Con Todos los personajes Son brutales En Breaking Bad Todo giraba en torno A este man Y vaina Pero acá Todos son monstruosos Yo quisiera una segunda parte Lo que todo el mundo Se está preguntando Es que va a pasar Con la novia De este man La esposa Con Kim Yo creo que Kim Al final Mucha gente dice Que se muere Yo creo que no se muere Yo creo que ella Él la salva Y la manda Con el man De la lavandería De la lavandería Yo también pensé eso Mira Ella va a ser la primera Ella va a ser la primera Si te diste cuenta En el último El último episodio Yo estaba como Dentro del veterinario Ella estaba viendo Una vaina Y decía Dice que es Uber, Max No sé qué Y el man dije Pero este man Tiene todos los clientes Chuchones Que no sé qué Y el man quejándose De la vida Y todo el mundo le paga No sé qué Y ahí estaba ese man Entonces Yo creo que también No la pueden matar No Pero Pero lo sólido De esta vaina Es que De verdad Ella se excita Con el riesgo Que siempre toman O sea Este man es un Fucking loser Inteligente Y es smart De la calle Pero ella de verdad Está con él Porque los riesgos Y eso ya en un capítulo Lo pusieron Que es porque La mamá también era así Tiene a la parte De la madre Pero los personajes Son tan bien dirigidos Y escritos Que tú te quedas Como que wow Y tú ves la evolución Pero bueno Si te gusta el cine Y la televisión Tú ves la evolución De un personaje En una serie Cómo comienza Y después cómo está terminando O sea Yo cuando escribía Los personajes De los segmentos Que iba a hacer Yo sí me metía De lleno en los personajes Me metía a estudiar Los personajes El entorno Y mucha gente me dice Que eso no va a pegar Yo es que man Que tú no sabes Eso tiene en su nicho Y tal vez porque tú No lo veas ¿Con qué personaje Te lo dijeron? Con todos Mira con Juventina Yo era un maestro En eso Porque mi mamá Tuvo como 86 empleadas En toda mi vida O sea que yo sabía Todo lo de las domésticas El problema era De mi mamá No eran las domésticas ¿No? O sea ella siempre Echaba culpa de las domésticas Pero no era el problema De mi mamá Después con los años Me di cuenta Y ahí sabía Todo un background Pero en la parte De los hermanitos cabaños Por ejemplo Yo fui a unas décimas Y a mí me pareció La vaina más creativa De la historia Del mundo ¿Sabes? El que no ha ido a una décima Tiene que ir a una décima El trovador La trova Man Esas vainas Son unos poetas En guerra Y se dan En rimas Y se pone un De una palabra Sorpresa por ejemplo Matemáticas Y con matemáticas Tienen que rimar Pero no solo rimar Sino que tienen que ser Octosílabas O sea que es una vaina Son trovadores Genios Entonces al final Yo creo que mucha gente No le toma importancia Saben eso Más de verdad Son genios El que me enseñó eso Fue Arcadio Camaño Yo aprendí a escribir décimas Y eso Y es bien difícil Es súper duro Pero es una guerra brutal Y eso tan siempre Antes de las cantidades O sea que la gente Es de los De los bailes De los bailes O sea si la gente Va más temprano Va a ver décimas Siempre Por ejemplo En los seguridad Ahí tuve bastante ayuda De Del mejor maleante Que ha tenido Panamá Es el Sargento Espinosa El Sargento Espinosa Es súper creativo Si fuera más ordenado Escribiera bien La ena es que es muy Medio vago en esa parte Pero sí Es un bien creativo Y siempre Siempre me codiaba Con gente Más o menos sabía Y yo nunca Tenido preguntar O sea A la gente Le da pena preguntar Yo siempre pregunto Si no sé algo Pregunto Alguna vez Tienes que Aprender Y yo creo que De ahí Me nutro de todas Esas vainas Y escribía Los personajes Pero tienes Que estar clarito Con los personajes No es Haz un personaje Por hacer un personaje Tienes que saber Porque Los que conocen Esa área Van a decir Eso no es así Peñalba El Albañil Por ejemplo La gente del Zuntra Jamás no pudo decir Que no era así Jamás pudieron criticar Un culo Y Saul Mendes Lo sabe O sea Esos manes Iban para la mayor Claro Entonces eso es Ya Bueno Y yo me acuerdo Que una Yo creo que El primer episodio Que después tú lo dijiste El de la Ota Salado Cuando los manes Estaban en el casino Y la vaina Esa vaina Fue súper Como que Tof Para la comunidad Tof Y entonces Yo creo que Me escribieron Yo creo que tú saliste Después como diciendo Que oye Esto es como que Esto no es Esto es relajo Les emputó más Cuando se cayó el queso Y el mal Lo agarró al suelo Y después Se hubo una escena Con un barrido Y se ve Que queso normal Y queso con pimienta El pimienta Era el que se había caído Entonces Ahí es Como que Eh no Y lo de cogerse un centavo Que esa sí es una práctica Que la hacían No todos Porque yo amo La comunidad china Pero Siempre se agarraron Un centavo Y de centavita En centavita Brother Claro Ahí se iba También tenía Tuve la oportunidad Porque tuve Una tienda Por mi casa Que era Lo máximo Julio Se llamaba el dueño Y ese man era Wow Lo máximo Y aprendí mucho O sea Para mí siempre Parqué en la tienda En la tienda Con tu malta vigor Y tus galletas Saltines Y vainas Crispy Eso Eso es Cunhita Cunhita Aquí estamos en YouTube Así que podemos Embarar Ni le metemos mente Este Yo creo que ya no se toma esa vaina Que Malta todavía Sí Ahí todavía Todavía hay Todavía hay Y ahora O sea De todos estos personajes Yo creo que El que más trascendió Y yo creo que Hasta el sol de hoy Tú sabes que la pregunta De rigor Fernando Todo el mundo Te preguntan eso No existe otro Y hasta cierto punto Yo creo que todavía Yo creo que la vez pasada Acá rato salen memes de él O sea Y cuando fue el último episodio De Fernando el funcionario Hace qué Siete años 15 años 15 años Más Sí Hace 15 años O sea Es un personaje que ha trascendido Literalmente Hace 10 años Sí Hace 12 una locura yo siento que ese es nuestro Cantinflas y nuestro Tres Patines de Banamá yo siempre tuve la idea de hacer la película pero si me dicen, me dan a escoger hoy en día una serie nosotros tenemos 72 capítulos y agarrar los 72 capítulos lo actualizaríamos sería del carajo y la idea es venderla afuera, por supuesto, Netflix para hacerle alguna producción bien chuchona de estilo Colombia, que lo tenemos aquí cerca siempre he dicho que tenemos que aprender mucho los colombianos, los colombianos están volando si, tiene la producción y es una locura ya le ganaron a Venezuela, Venezuela se fue abajo México también los colombianos en creatividad y en actuación no le ganan a nadie, ahora los turcos son los que están volando, están en novelas, pero yo creo que si hiciéramos eso y actualizaríamos, porque en esa época no había ni celular yo creo, había tenemos que actualizar todo y tenemos que hacerlo mucho más moderno como que estás chateando, las vainas yo creo que se podría hacer algo bueno pero bueno, John todavía si me estás viendo John es que se metió a agricultor ahora ok, ¿y él dónde está viviendo? ¿en Puerto Rico? ya está en Panamá ah, ya está en Panamá ok yo una vez fui a Puerto Rico y por casualidad de la vida entré como a un bar ahí en el viejo San Juan en el viejo San Juan y yo entré y yo dije chucha, este man se parece como al funcionario y había unos otros panameños y qué chucha, será o no será era con los primos el bar y mandamos una yala y a preguntarle sí, 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 ese soy yo no sé qué chucha y bueno, como 25 hombres tomase la foto y el man dice ay, la verga él es tímido en la vida real pero un actorazo y súper creativo también él hizo una una vez lo mandaron hace una vaina con Cristina no lo mandamos ah, él fue solo no, no, no él estaba de vacaciones el hijo de puta el hijo de puta se mete en el show de Cristina a joder porque el señor es así el man el man solo le vale él anda viajando solo por ahí no le importa él son esas personas que son felices estando solenos y de estar con gente y se mete en el show de Cristina y y me dice puta, mira lo que le hice a una a una gorda dominicana y me manda la vaina y yo la vaina es que esa vaina tiene que salir en el programa en esa época se podía sacar todas esas vainas del programa hoy tú sacas esa vaina y la asociación de gordos y la asociación de dominicanos y la asociación de Cristina y todo el mundo te cae y vaina y yo creo que por eso es que el humor cada vez lo están censurando más aunque yo siempre digo que a mí me vale y yo seguiré anti progres toda la distancia y haré mis vainas porque me gusta claro el panameño también fue un personaje que yo creo que pegó durísimo también mira el panameño fue idea de John López ok porque yo no jamás hubiera podido inventar el panameño porque para mí era invisible el panameño yo soy panameño John López era sonia o sea que era medio gringo bueno gringo completo pero sonia entonces el man vino y él veía y usted es los panameños o sea uno le decía usted es los panameños usted es los panameños que hay maña me tienes cabreo como que usted es los panameños y después me puse a ver y todo lo que decía era verdad o sea decíamos a un a 711 bueno 711 no porque se hacía pero cualquiera pam pam toman 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 se toman como 2 litros y después pagan una suda chica o sea somos así se venilen quebró en Panamá porque los nachos éramos arquitectos o sea metían hasta 6 salchichas abajo las cubrían con nachos y era una pirámide de nachos que eso costaba como 40 dólares y pagaban de 3 dólares entonces los manes dijeron no no podemos en los batidos o sea el panameño era un poco de jugabio no todo el panameño pero entonces él veía esas vainas y él dice ustedes se cuelan en todos lados se cuelan en todos lados no les importa y yo es que sabes que vamos a hacer un segmento dice que el panameño entonces en ese tiempo yo me acuerdo que estaba de moda el panameñito y es que el turismo de la te acuerdas del IPAT del IPAT o sea quisimos coger esa vaina bueno no era en ese tiempo pero eso había quedado mucho en la y la idea de él era hacerlo siempre con un alguien diferente pero yo si tenía la experiencia de que si vas a ser un personaje tienen que identificarse con el personaje o sea que dije no tiene que ser un personaje que siempre sea el mismo y como lo vestimos en Guayabera que no se que y buscamos a Rolly que era como que el más cholito entre entre fulos blancos negros y él estaba en el programa ya o el todo no Rolly está en el programa Rolly lo hizo de una y quedó perfecto y Rolly tiene esa esa chispa si a Rolly le decíamos la sabandija imagínate entre nosotros le decíamos la sabandija Rolly era eso que comía y comía callado o sea nadie se enteraba cuando estaba soltero ojo ya no ya se porta bien pero Rolly era la sabandija sterling y es agitario también o sea que bueno eso no tiene nada que ver pero 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 pegó muchísimo el panameño eran cortitos o sea que eran pam pam que cuando me acuerdo uno de la pizza que el man iba a coger la pizza y el man agarra seis los vas así y sale y que con cuatro pedacos tú no se que es que de verdad imagínate que produjo una poza que no se que y se cogió dos pedazos de más porque somos así si el juega vivo es como que parte de la parte de nuestra cultura caribeña más que todo los caribeños son así si los caribeños son 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 mucho así eh tú llegaste a TVN y entonces o sea yo sé que hubo un momento que también te coquetearon otros canales aquí en Panamá como que querían disquey vente para acá porque siempre han estado ahí siempre hubo coqueteo pero no coqueteo era como que entonces cuando hablamos vamos a hacer otros proyectos no sé pero nada inconciso y adicional nosotros nos estaban yendo súper mega bien en TVN claro irnos para otro canal o sea hubiéramos podido hacer un buen deal pero si me ofrecieron muchísimo hace como siete años en un canal pero no no fuimos porque al final nosotros pusimos un monto que realmente queríamos y me llevaron un buen monto pero no al final nosotros es que no pero creo que eh TVN siempre fue la casa o sea que es difícil que nos vayamos de TVN y si nos vamos no vamos porque ya el programa también ya tiene tantos años pero la idea es llegar a los más los onjevos posibles mira hoy en día eh seguimos siendo líderes en en rating en mucha gente dice no pero la televisión ya no se ve la televisión todavía la ve hay mucha gente clase media más baja y la ve mucha gente adulta o sea todavía hay un nicho grande ahí y te podría decir que eh marca casi lo mismo que antes porque hay menos gente o sea todo el mundo piensa no todo el mundo ve redes si pero no todo el mundo tiene data no todo el mundo tiene wifi o sea tienes que ver muchos factores y al final esto es algo que tienes los sábados y es un horario prime time eh yo me siento contento cuando veo los reyes en los lunes y me quedo como que wow todavía entiendes y repeticiones el año que repetimos en la en la pandemia fue el yo creo que uno de los mejores años de los últimos tiempos porque la gente estaba en casa y repetimos vainas buenas de verdad eran cosas que muchas de esta generación todavía no sabía que se a la pandemia me acuerdo el funcionario creo que se pegó en redes más por eso los pelitos hoy en día decían saben a quién es pero son cosas que que lo bueno del humor se puede repetir pero yo siempre le digo a mi competencia la cáscara ha tenido 16 programas de competencia en 20 16 entre canal 4 y canal 3 entre canal 4 y canal 3 y yo siempre le digo ¿por qué no repiten ellos? ¿por qué a mí me sirve y a ellos no? ellos siempre decían somos líderes líderes producción nacional yo hoy en día digo líderes porque hay veces que no gano y te voy a decir ¿por qué? la pelea por ejemplo las peleas de boxeo cuando pelea el canelo el carajo ese me jode pero ellos nunca nunca decían somos número uno hoy en día si te digo que la cosa está más pareja entre Telemetro y TVN porque ya no hay producción nacional ahora todo es más enlatado y son novelas y si una novela pega ya le gana a la otra es así te agarras con una novela y te vas pero se ha perdido mucho la producción nacional cosa que eso a raíz de que tú dices que por el tema de los costos o el tema porque la creatividad yo creo que aquí en Panamá existe aquí hay mucha creatividad hay muchos peleos que están estudiando producción hay muchos peleos empíricos que ya saben de producción hoy en día que te le dan tres vueltas cualquiera que puede estar graduada en otro lado porque ya vienen con el chip de un iPhone esto es para digital pero yo siempre he hecho la culpa a los directores de los canales a los mismos canales que no quieren les sale más fácil y yo creo que esto me apuñalo yo mismo porque siempre me o sea yo soy el que va en contra de la estructura ya organizada en la televisión yo creo que yo siempre he sido rebelde en todo pero de verdad yo creo que la culpa la tiene ellos porque les es más fácil ir a Las Vegas a comprar un poco enlatados y esos enlatados cuando compras buenos te dan un pocotón de malos entonces ya no quieren invertir en producción nacional y los pocos programas que invierten en producción nacional lastimosamente ganan un 35% que es un 30% y el otro se le lleva el canal sin hacer absolutamente nada o sea que esas personas que tienen programas chicos que tú lo ves en canales en horarios malísimos porque le dan los peores horarios están trabajando a un sueldo yo lo veo así tal vez ellos harán sus intercambios y se moverán pero yo creo que de esa manera no motivas a nadie ya la televisión nacional están vendiendo el tiempo ya ahora porque antes yo creo que no sé ni cómo está nosotros tenemos un deal diferente de hace años pero yo te digo la verdad nosotros hoy en día creo que nos va mucho mejor en redes en cuenta plata ok por las plataformas nosotros tenemos una plataforma muy fuerte también tiene un millón doscientos mil en instagram el otro tiene creo que uno punto siete en facebook y eso les da un tráfico interesante si las estadísticas le llegan directo a las publicitarias ellos saben no es como acá que son unas cajitas entonces tienes que trescientas cajitas o doscientas cincuenta no sé cuántas entre Panamá y Colón y si yo siempre he dicho si esas cajitas que son las que miden lo de la televisión que es hipope si esas cajitas cincuenta caen en unas casas que no les gusta tu programa adiós chao estás listo ya tienes que tener hasta suerte porque eso no es una buena medición si porque un muestreo de doscientos cincuenta es relativamente bajo no es lo mismo nuestra audiencia de Colón que nuestra audiencia en Chiriquí Chiriquí son bueno Colón no es bastante bastante y nosotros tenemos muchos coloneses trabajando con nosotros pero la fanatica de los chiricanos brother esa no se la quita nadie son casi Costa Rica allá están bien lejos si yo creo que la idiosincrasia de cada provincia te va a afectar también porque si tu haces un personaje colonese créeme que esos manes van a estar y dije todo el día ahí si pero pero creo que nunca hemos hecho un personaje de provincias de verdad nunca nunca lo hemos hecho va a ser más general y después hacemos uno tal vez que nos atacan hoy en día te atacan por todo o sea que yo creo que ya no pero volviendo a Chiriquí Rolly decía que Chiriquí nosotros traíamos como menudo cuando íbamos a la feria wow que locura de verdad Miguelito era un él allá el black allá pegaba duro Calito Plaga ese fue otro personaje épico si y Calito Plaga fue por un primo mío y un amigo mío o sea fue una combinación de los dos el nombre Calito Plaga era por mi primo y el el personaje era porque era un paseo amigo aquí vivía en Carrasquilla en una parte en Carrasquilla y allá salía con algunos manes que meñas y vainas y cuando venía Mami Barria que no éramos yeye pero era él juraba que era una barria de yeye él la hacía como es que plástico ese tema era el que chico plástico entonces el madre tenía doble vida y cuando lo encontrábamos con los manes allá el man se hacía el loco no nos quería saludar y cuando lo encontraban con los manes acá tampoco quería saludarlos allá entonces en esos tiempos habían pocos lugares para salir y cuando hacían unas vainas no sé bueno yo soy más vivo que todos ustedes hacían unas ferias creo que eran en el Parco Mar iba mucha gente y ahí fue que yo me di cuenta que el man era diferente como tal y ahí escribimos la vaina Carlito Plaga ese fue un menso personaje en todas las controversias estos 26 años de la cáscara tú has pasado por varias o sea el video este de Álvaro Alvarado después el tema con Mireia yo creo que siempre has tenido como que una relación asumo yo que es cordial con todos los con todos los con todos los políticos y con otros no tanto hay ellos que me odian y la verdad a mí no me importa qué pasa esa página pero pero yo creo es que cuando tú te sientes aludido si yo grito ladrón y tú te volteas claro es que eres ladrón entonces si tú te sientes aludido por algo o sea al final yo creo que mira cada cuatro nos puso la primera demanda como de cien mil palos eso me juraban que estábamos en Disney wow yo creo que esa demanda ganaban y se acababa la cáscara de por vida en esa época que la ganamos pero el abogado cobró veinticinco o sea casi es como perderla yo tengo que estudiar derecho en mi próxima vida y todas las demandas siempre eran esos costos tú caes que wow yo no quiero que me demanden más por eso hoy en día nos cuidamos por todo y al final es un proceso muy largo tú ves es un proceso que para ambas partes es largo es tedioso super tedioso me acuerdo de una entrevista la primera entrevista yo creo que le dio el toro aquí en Panamá era como en el 96 y fue contigo y fue en su casa yo creo no fue en la presidencia fue en la presidencia esa era mi impacto porque bueno en esos tiempos nada más había la televisión es que no había más plataformas y hoy en día es muy duro pegar un programa por eso que yo creo que la cáscara también ya es como algo rutinario que ah bueno está la cáscara el sábado y la voy a ver ya gracias a Dios es como Coca-Cola esa arena pero armar un programa hoy en día y pegarlo es mucho más duro porque tienes ruidos por todos no ruidos tienes competencia por todos lados todas las competencias y el pelado de hoy tiene la opción de que si en 3 segundos no te gusta lo que estás viendo lo cambias es una arena impresionante en la época nosotros tenemos que aguantar esos otros comerciales y dale pero eso también te brinda de que si la pegas la pegas brutal porque hoy en día si te empiezan a seguir los márgenes de mira el Sech por ejemplo o sea la plata está ganando el Sech hoy ni se parece al al reggae al man de reggae al vaina que que estaba en mis tiempos que fue el que más ganó que fue el general claro o sea el Sech debe estar en 40 millones es una locura ir subiendo sabes y yo me alegro muchísimo de que hagan panameños que estén a ese nivel porque nos abre la trocha a todos los demás artistas pero pero es otra cosa ya tú pegas una vaina hoy y es mundial por las redes es bueno de pegar algo hoy en día y pareciera tonto pero tenemos al Sech tal Bosa también el Bosa va a volar y esos son artistas ya de que tú ves en el top 5 de Spotify por ejemplo cuando tú ves perdón cuando tú ves a 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 canción del Sech esta vaina que es el camerino cantar una canción wow si eso eso el tema de la digitalización ha 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 evolucionado todo lo que es el el género y la música para pandemia como hicieron porque para pandemia la vaina o sea repitieron repitieron yo antes de la pandemia como los afectó también ustedes como negocio como a todo el mundo estamos hablando antes la clase media fue la más afectada los negocios chicos medianos fueron los más yo digo los que jalamos la carreta la clase media es la única que no tiene subsidios o sea que somos los que jalamos la carreta y de verdad yo si me di cuenta que venía la pandemia estaba cerrando todas las grandes ciudades y Panamá no iba a ser la excepción me reuní con TVN y le dije man vamos a hacer algo yo este año voy a repetir todo porque viene esta vaina no que no se que eso no va a pasar si va a pasar pasó pero recortamos mucho me acuerdo que tuvimos que liquidar como a 36 personas wow mandamos la gente para la casa suspensión laboral salario algo los socios no cobramos sabes para bajar gastos claro o sea fue difícil pero yo tengo gracias a Dios a una hermana Aileen Aileen a Cookie Hola Cookie Vivian se encarga de las ventas claro y Aileen es la que se encarga de la Cookie era la 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 que ponía muy orden si Cookie pone orden y ella se encargó de bajar los costos pero de una manera brutal yo me quedé wow wow y no estaban altos tampoco ojo porque ella tenía siempre eso bueno se estaban altísimos en un tiempo para lo que sea para lo que hoy me siento o sea que ahora que empezó a subir todo de nuevo gracias a Dios porque se ve que hay como que está empezando todavía falta pero está empezando las ventas y todo esto hay que mantener los mismos costos no subirlos tanto claro porque al final si algo nos enseñó la pandemia fue que podíamos estamos gastando más de lo que realmente necesitábamos o sea todo el mundo sabe que podrías ahorrar mesurarse o no el que no aprendió en pandemia no aprende nunca si y ahora con la gasolina yo estoy en un carro que ahora no voy a meter si la marca pero es 1300 el motor y es belleza yo le digo a mis paseros que cuando lo llené estaban 35 dólares ahora estaban 45 ahora tienen 55 mira semanalmente está haciendo 10 pero mis paseros me dicen yo pago 150 si si tienes una Prado una de esas vainas brutal me estoy agarrando cualquier cantidad de plata y eso es lo que yo creo que al final es yo decidí gastar plata realmente y no es gastar es de verdad brindarme alguna alguna satisfacción es en momentos cuando digo momentos son viajes comida cosas con la gente que te rodea que tú quieres claro y no en lujos hoy en día yo creo que ya también la edad pero bueno si tú decías gastarte tu plata en lo que tú quieras no hay ningún problema esa es tu plata pero yo sí les aconsejaría a todos los pelados que hoy en día es que sean más mesurados y que no gasten tanto en pifas vainas es que al final lo que estamos hablando antes tú te compras una casa donde cara y no piensas en el mantenimiento por ejemplo que tienes que pagar en la administración no solo el mantenimiento en la administración el mantenimiento dentro de la casa porque es el mantenimiento que pagas administraciones para afuera si vas a necesitar dos señoras que te hagan la limpieza el jardinero el man que el pinta pero igual tú no puedes ser más mesurado comer menos afuera también es más hasta más healthy también claro pero hay muchas cosas que uno creo que la gente tuvo que aprender en la pandemia y el que no aprendió es porque bueno estuvo en la papa toda la vida claro sí tú estás bien bien involucrado con Provisida que yo creo que tienes años años ahí y es como la fundación la asociación con esta yo sabes yo creo con la que tú estás más ahí ¿cómo ha sido eso? yo trabajo con Provisida trabajo con Fanlic trabajo con la fundación de autismo también y hemos trabajado con varias con las que más llevo años es con Fanlic y Provisida y con Provisida este año cumple 25 años wow y nosotros hace 15 años imagínate hace 10-15 años inventamos una una campaña que se llama Dona Tucuara la vamos a sacar este año con 25 años tal vez se demoró tanto porque el destino era que la sacáramos con estos 25 años y te voy a decir algo jamás me han dado un centavo porque las fundaciones no son para eso he trabajado gratis he estado en la junta directiva y lo que esa gente hace lo que hace el doctor Quintero es de quitarse el sombrero man yo no conozco a alguien más humano en esa parte que ese man brother de verdad ese man pelea por los derechos de estas personas que son olvidadas y hoy en día la gente no le teme al VIH porque no te mueres de VIH si tomas la triple terapia y tú estás en la mira Magic Johnson en la mira full vivo y inclusive si estás embarazada con VIH y tomas la triple terapia no en tus exámenes tal vez ni salga sale 0, 0, 0 punto algo y tus hijos o tu hijo no va a tener VIH y el porcentaje es casi que 0 punto algo que se tenga casi imposible o sea es algo que ya y muy pronto dicen que ya viene la oscura y todo pero todavía no estamos en eso y hay mucha gente que por temor a hacerse el examen no van y andan pegándose a todo el mundo como dicen los pelados arrín pelado claro yo también tuve nos involucramos en Prodicía más que todo por Forrito con la campaña de Forrito y nos dimos cuenta que el 5% en esa época el 5% de la población de Panamá usaba condón 5% el 5% 5% wow o sea que yo también entre 5% yo era Mr. Latex man te lo juro por decir yo era Mr. Latex porque yo venía de esa época y yo decía man forrado todo y pero el 5% es una locura hoy en día no quiero ni saber cuál es la cifra nos involucramos con Prodicía con Forrito Fred Lamy trabajó de la de la de la de la venta de Forrito también Prodicía tenía tenía algo creo que era un 5% se la va en canje en tiempo aire y todo esto y lo que hacíamos más que todo era estar con el Attack que me involucró Orlando me dice hey porque no te dejan la junta directiva y él quería tener varias personalidades de diferentes medios tenía Felipe Rodríguez me tuvo a mí bueno había muchos que se me escapan y de esa manera crea una junta directiva más robusta y que tuviera más tentáculos con otra gente para buscar patrocinio ese man de verdad ha trabajado con las uñas y este año esa campaña yo le dije vamos a hacer esa campaña tenemos 10 12 años de no hacerla esa campaña yo estoy seguro que la gente los panameños van a ser solidarios tú te gastas un cuadro en estupideces pon el cuadro y la idea es que sea recurrente o sea que llenes como un formulario para que te descuente un cuadro semanal que es un dólar de verdad un dólar a la provincia y no estemos todos los meses aruñando para sacar porque el gobierno creo que le da como 14 mil palos al año imagínate y esta gente hace un trabajo en todas las provincias de no solo asesoramiento a la persona porque entras en depresión tú te imaginas la gente cuando tiene VIH lo primero dice me voy a morir entonces le dan asesoramiento a los familiares todo el laboratorio es un trabajo bien bonito los voluntarios que están en provincia y yo me quito el sombrero y yo dije este año vamos a hacer la campaña yo me voy a me voy a comprometer a hacerla yo y vamos a hacer una campaña en la que todas las personas famosas por ahí te mando para que salgas diciendo algo digan hey pongo mi cuadra aquí está mi solicitud porque de verdad gente que está olvidada ¿cuánto cuesta la tripleterapia? porque yo me acuerdo que en los 90 era carísima bueno todavía está carísima mira un enfermo de VIH le puede costar al gobierno casi 13 mil palos mensuales cuando ya está enfermo ya un caso terminal y todo esto en salas de urgencia y todo la tripleterapia puede estar rondando los mil y pico antes estaba en tres mil y pico y ya va bajando pero igual al mes quien puede pagar eso entonces ya logramos hace unos años Orlando logró que entraran las genéricas porque en Panamá la medicina genérica era un peo porque hay un negociado brutal aquí entre unas familias y una gente que para las medicinas en Panamá es una locura un robo y esa gente son unos hijos de puta totalmente porque están vendiendo las medicinas y lo digo así unos hijos de puta porque tú vas a Colombia y te sale 10 veces menos una medicina que lo que te cuesta en Panamá claro y esa gente no tiene ni hijos ni papás ni nadie con enfermedades terminales y no les importa o sea son unos mercenarios de la salud claro y bueno esos hijos de puta no han permitido que los costos de las medicinas bajen y no permitían que las medicinas genéricas entran a Panamá y todavía hay peleas de esa vaina bueno con Provisión si se logró que las genéricas entraran y todo eso y abaratado más el super costo igual no solo es el que tiene VIH es el trabajo que hay que hacer para que no para que la gente se eduque claro y tome conciencia porque no hay educación sexual en las escuelas tampoco y no hay es por esta pelea de la género y la vaina y que tienen miedo que tu hijo salga gay el que va a ser gay va a ser gay eso es así nadie va a saber o sea la educación esa sexual también la tienen en tu casa a mi cuando me dieron educación sexual en el IPA yo tenía como 14, 15 años y ya el que ya el que era gay ya sabía los 14, 15 me explico o sea yo siempre he dicho que el que va a ser el que es gay va a ser gay o sea yo siempre dije si tengo un hijo gay yo le digo ven acá brother tienes que ser mejor gay y no vas a ser un gay que es secundario tienes que ser mejor gay pero te voy a decir algo yo creo si tú haces hablando del VIH tú vas a un salón y tú le dices un peladito cómo se pone un condón y le pones un dildo una vaina ninguno sabe y tal vez salvará el 1% lo primero que hacen es que lo van a abrir con la boca a romperlo a romper hasta el condón inclusive hay pelados que se ponen dos condones porque ellos dicen que está más protegido la fricción entre los dos condones los rompe o sea son tantas vainas que la gente no sabe y bueno yo me involucré porque vendía condones pero pero a la final yo creo que nos falta muchísimo educación sexual y es uno de los pasos que hay que hacer eso tenemos una campaña bien bonita con Forrito que le hicimos en España imagínate le hicimos en España y pegó y acá le íbamos a hacer y el gobierno en esa época como que no y era una campaña brutal porque era un video en todos los colegios públicos y era un video porque yo decía la única forma que los pelados nos pongan atención es que vean una película entonces este tema iba a ser una caricatura de Forrito que duraba 15 minutos y vamos a tener un grupo de rock que eran los pingorochos y ya vamos a tener descalchombón y bailes y es una interacción que estamos hablando hasta hace 15 años y no se hizo casa de herrero cuchillo de palo o sea le hicimos en otros lugares y ahí no le hicimos en Paraguay y no pegó aquí bueno ni siquiera la pudieron a ver lo que pasa es que no hay interés si no vas a robar ok o sea tienen un costo grande pero ellos tenían que subirle más no sé cómo pensarían que iban a hacer y al final tú sabes que si no hay algo para ellos no se hace si tú desististe de la idea no yo no desistí bueno sí no siguió ese tema ¿cómo ves la televisión nacional o la producción nacional los próximos 5 años aquí en Panamá los próximos 5 o 10 años porque no yo siento que da lástima decirlo pero yo no veo progreso yo creo que si si los canales no se meten la plata e invertir realmente con la cantidad de pelos que hay productores que se han graduado de esto no va para ningún lado y no lo van a hacer porque están los canales están golpeadísimos lo primero que te que te cortan en una crisis que no debería ser es la publicidad y el que sigue pautando es el único que se va a ver porque todos los otros dejaron de pagar y los seguros y después los seguros de vida o seguros de carro lo que sea y lo primero que haces es que te chocas o te pasa algo o sea es una vaina es la ley de morphe entonces yo creo que tendrían que invertir pero no sé si quieran porque ahora les es más fácil comprar cualquier vaina así que a la final yo creo que se van a echar cosas que no han hecho en Estados Unidos y otros lugares que se han hecho una buena triangulación entre redes televisión y todo y le están sacando el máximo potencial a todo con todo exprimen con todo ese on demand de todos los networks tienen su on demand de Star Plus o sea yo dije que no iba a caer ok tengo que caer el deporte me jodió cuando quería una pelea yo man yo puedo bajar mis vainas piratas y mi vaina como dice mi hijo pero o sea no es lo mismo es lo mismo pero yo creo que a la final y mira que han subsistido todos y ganando plata yo creo que a la final el que no se adapta se fue ustedes tuvieron un canal también La Cáscara TV La Cáscara Online La Cáscara.tv en ese tiempo lo que pasa es que en esa época YouTube no te pagaba y en esa época tenía muchas restricciones porque YouTube ya venía con todas estas restricciones de derecho autor y toda esta vaina entonces emigramos hacia un canal que era el canal digital de Estados Unidos que todas las cadenas grandes estaban que era un network ahí y tú tenías que pagarle por la ancho banda en esa época imagínate como era la historia en esa época tú pagabas por la ancho banda nos veían tanta gente porque nosotros sacamos inclusive un app que tuvimos que poner el app a dólar después yo le dije a Juanchi Juanchi es mi socio yo le dije vamos a poner este app a dólar para que la gente no entre y entraba gente entró como 100 mil y pico personas una locura locura y a la final el ancho banda que pagábamos imagínate nosotros estábamos pagando casi 80k anual en Estados Unidos por el ancho banda una locura o sea le ganábamos mucha plata también porque mucha gente se metía pero pero a la final mantener un canal la idea de nosotros era también llevar la cable para hacer otra que tenemos con cable que es otro negocio que hay en cable muy bueno todavía pero no sé si hoy en día existe porque te pagan 5 centavos por cada televidente de Apple Span en Estados Unidos ok que te has suscrito entonces la idea era un canal de cable y venderlo como se estaba viendo en Estados Unidos claro ah el canal que te dices era el que el que estábamos en Estados Unidos que era Dish Network creo que sí ese era un canal que se llamaba Centroamérica TV yo te estoy hablando del canal de internet que tuvimos nosotros si ese no ese era yo estaba hablando que tenían que tenían varios que tenían Olimesa y tenían como varios programas ahí si teníamos bastante teníamos bastantes programas Sticky Nance que era de de Rodrigo con con Chamos o sea eran buenos programas y había como 16 programas imagínate si 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 que la idea después era llevarlo al otro nivel pero bueno no se dio y bueno son cosas que pasan pero si tuvimos los pininos ahí si no hubiéramos quedado en YouTube wow no se ni cuenta si posiblemente en esa época teníamos de un número de cuántos tenemos eh suscriptores en YouTube ajá chuso fácil arriba de 500 mil suscriptores 770 mil por ahí hoy en día tuviéramos arriba había mira te acuerdas que en Chufo TV claro yo siempre vi la gente nosotros íbamos a comprar imagínate para basarlo en el canal de nosotros acá ellos estaban empezando en los pininos eso más tienen creo que 20 millones de suscriptores es una locura y yo no sé ni cuánto debe pagar YouTube por 20 millones de ellos te pagan por cada millón de view te puede estar pagando como unos mil dólares hay unos hay unos productores unos generadores de contenido que le pagan un poquito más si tienen más suscriptores si pero igual yo creo que estos más están ganando como 50 millones 40 mil perdón 40 mil palos mensuales oh si fácilmente si eso es eso es full eso Luisito comunica ahora mismo se puede estar metiendo 100 al mes yo tengo un proyecto bien bueno en el que es un proyecto personal mío antes yo lo hacía pero lo quiero hacer la caja realmente para viajar entonces dije man yo quiero no de verdad la realidad yo quiero viajar gratis y que me paguen todo y los patrocinadores pagar y nosotros mira era tan sólido que nosotros hacíamos así al globo terráneo vamos para acá y caía el dedo y nos íbamos todos los meses por un fucking lugar y hubo lugares que no fuimos pero en esta vuelta a mí me gusta mucho los extraterrestres y la vaina esta y misterio y la huazón yo voy a inventar un programa para irme con un crew y vamos a lugares que nos den la gana a buscar vainas misteriosas pero vamos a hacerlo para todas las plataformas tiktok no sé qué y a cada una le ponemos su espacio y después que lo terminamos la unimos todo y se lo pongo a vender como un programa de 21 minutos a un canal ya en estos días salí diciendo que qué nombre le pondré al programa y le dije el ganador se va conmigo en uno de los viajes y hay uno que salió que me pareció me gustó porque el nombre está en español y el mal le puso fuera del mapa está brutal ese nombre fuera del mapa conciso perfecto y ya tenemos hasta el primer el primer país que vamos tenemos el segundo y el tercero y vamos a llevarle cosas no es que vamos a inventar la rueda pero vamos a llevarle cosas que tal vez mucha gente desconoce y eso es lo que yo creo que es lo que debe educar un poco las redes también dar un poquito de ese conocimiento de facts y de vainas que tú no sabes y son cosas bien locas también y no es un Luisito Comunica porque son más cortos pero son vainas más misteriosas más misteriosas casaderas fantasmas o casas embrujadas puede ser de todo es una vaina bien herta pero de los Anunnaki en Irak vamos a Irak y buscamos la vaina de los Anunnaki nos metemos en esas vainas el muro de la vaina puede ser allá en California Boy Meant Grove esas locuras de los gringos todo lo que se pueda hacer pero la idea es irnos todos los meses a un país diferente la primera semana que es una fucking buena producción ya tengo el crew de producción se agrega Rafael Williamson que fue el que inventó la pepa se va con un crew y nos vamos una semana una semana de filmación full drum full todo estamos ya en la parte de buscar el patrocinio ok y Copa ya hablé con Copa el Copa debería patrocinar todo este tipo de vaina dale por lo menos cojan pasaje gratis cojan para la soda pero no es así tanto acuérdate que el Panamá es muy chico yo hablé con la gente de Copa son panameños yo sé pero es muy chico y tal vez ellos invierten más en otros lugares más grandes pero yo sí creo que si tuvieras una buena propuesta te aseguro que la mejor aerolínea realmente de la región es Copa eso no te lo quita nadie en comida en atención en todo así que yo creo que Copa puede estar fuera del mapa creo que nos vamos a un viaje también tienen que meterse la verdad que yo creo que Copa puede impulsa bastante el tema del turismo aunque de manera inconsciente si total y están metidos en todos lados y pueden poner tu programa en la televisión también de los aviones el programa realmente va a ser para todo público y va a ser un programa super mega entretenido y da miedo por los lugares que tal vez lleguemos pero yo creo tengo 3 meses para ponerme en shape me engordé 15 libras te engordaste yo te veo flaco me engordé 15 libras pero ahora estoy metiéndole a las pesas porque hay cosas que si vamos a estar en la selva y vayan así no quieres pasar pena y el productor me dice que si nos tiramos a la plata y te agita el suéter yo hago el amor con suéter y apago la luz desde hace 20 años es mentira que ponés en shape está bien muchas gracias por venir acá a Ubaldo que era un para los que no saben yo fui banquero de Ubaldo muchos años el banquero de la cáscara sabe todos los secretos que locura yo llegué a llegué a la cáscara un día yo trabajaba ahí en la subursal de Transísmica y yo tenía que salir como a mercadear a los negocios del área y la cáscara estaba en ahí atado una calle del Lumpum literal claro en Los Ángeles y entonces llamo y pregunto por Aileen Davis hola soy de acá de Banco General si venga acá que no se que y ahí que no se que y si yo veo toda esta estructura y toda esta cosa me acuerdo cuando yo llevé a la cáscara a Banco General era como que Chuzo pero Chuzo estos pelados a veces son controversiales Brian si Banco General es muy cuadrado tú sabes como es eso y tú sabes que Chuzo después te ven si los cancela o algo yo no sé yo es que mira dígame de la cartera de crédito comercial que cliente en ese momento ustedes tenían creo que 15, 16 años de andar en la televisión y yo le dije a mi jefa que cliente de la cartera comercial de nosotros aquí tiene más de 15 años operando y me dijo como 3 empresas wow 3 y te estoy hablando 3 de 200 mil empresas nada más estas tienen yo dije bueno para que sepa que esta puede ser la cuarta eh dale está bien vamos a comenzar y ahí comenzamos y bueno lo que no saben es que la cáscara es una empresa familiar porque ahí está toda la familia literal si o sea ahí está somos casi italianos si ahí está todo el mundo o sea Vivian estaba en el tema de ventas la administración estabas tú en el tema como que operativo también bueno Juanchi es casi mi hermano sí casi él es familia sí es mi amigo porque vivió en la barrera con nosotros lo que no saben Juanchi es el hermano del que hacía Mr. Waro el otro el otro fat boy ese es otro personaje épico sí pero Juanchi es mi hermano de crianza o sea que nosotros vivíamos futbol americano desde los 12 años en la casa de Juanchi eso era un ritual y a la casa de Juanchi meternos en el cuarto a ver futbol americano todo el día y comer pizza y tomar cerveza pretty bueno de los 12 no de los 15 por ahí pero es mi hermano o sea no de sangre que no sé porque mi papá se portaba mal mentira el señor Dean también me acuerdo de él personaje de verdad que sí mira la gente dice que tú estás loco no no conocieron a mi papá ese man era un demente y ese man no sale en televisión lo conocía a todo el mundo era una locura la verdad que era yo me senté con él y hablaba un par un par de cuentos porque él iba también bastante ahí a la cáscara a la oficina estaba ahí echando los cuentos entonces otro pasero nosotros Abdiel que bueno tú conoces a Abdiel que también creció ahí en el área ahí era vecino de ustedes y entonces conocía al señor Dean y entonces conocía a tu mamá también y entonces y además una santa cómo aguantó mi viejo era un loco tu viejo era un show la verdad que saludos abajo no creo que está arriba mentira y papá tenía un corazón grande pero se portaba era un loco era un loquillo era un alma libre entonces pero bueno gente hoy es un honor que Ubaldo haya venido acá visitando estamos en tu casa yo sé que oficina tremendo personal tremenda vista también yo sufro de vértigo y tú me ganas estirame tengo rato que no voy allá voy a llamar a Cookie un día para ver si me tomo un cafecito allá con ella siempre eran buenos cuentos tiene un proyecto nuevo en dos meses que creo que le gusta a todo el mundo va a sonar bien familiar va a hacer la primera parte del programa y creo que la gente se va a divertir se va a entretener en su casa todavía hay esperanza de que hasta ganen plata y todo así que vamos a estar ahí está cool bueno gente ya saben un par de meses vean la cáscara porque viene una sorpresita ahí igual lo vamos a tener ahí en nuestras redes así que gracias Ubaldo y saludos gracias